Pasito Un poquito una mijita Vuelve Allá más cortita Reina una mijita La mala intención Un poquito más reina Vuelve Reina Un poquito más reina Un poquito más Vuelve A derecha de alto un poquito reina Vuelve Ahí tenés el escalón a la primera Muy despacito Como si no estuviera Vuelve un poquito Vuelve 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 Bueno aguantarse Los dos costeros a tierra por pareja Muy despacito Un poquito más reina Bueno vamos de frente Muy poquito a poco Suavito Suavito No se no te Vuelve Bueno aguantarse Vámonos arriba Muy despacito Bueno vamos de frente Vamos Vámonos 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 Suave Suave Siempre de frente Vámonos 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 ¡Slave, suave! ¡Sueñame la mitad de más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!